Había una vez un joven muy pobre llamado Ali que vivía en un pueblo. Ali era huérfano. Sus padres habían muerto en un accidente cuando era muy niño. Solo tenía una casita y una gallina. Ali se ganaba la vida haciendo trabajos agrícolas en el pueblo. Ali era un joven muy trabajador, optimista y sobre todo muy honesto. Y era por esto que era muy querido. Cada vez que no tenía dinero, solía hervir los huevos puestos por su gallina, comerlos, beber agua y luego dormir tranquilamente. Había un hombre llamado Darío que vivía en la casa vecina. Darío era un hombre codicioso y se sentía celoso al ver a alguien feliz. Así que al ver que Ali era feliz a pesar de que no tenía dinero, este se sentía muy celoso. Darío también tenía envidia de la gallina de Ali, que parecía tan robusta y saludable. Así que tuvo una idea. Darío quería tener a esa gallina a toda costa, sin importar las consecuencias. Un día, cuando Ali no estaba en casa, Darío atrapó la gallina, la cocinó y se la comió. Después de un rato, Ali llegó a casa, pero no encontró a su gallina. Pero sí encontró plumas cerca de la casa de Darío. ¿Qué hiciste con mi gallina? Pues, mi gato trajo una gallina de algún lado y estaba a punto de comerla. Pensé en salvarla, pero fue demasiado tarde. La gallina murió. Así que la cociné y me la comí. La verdad, no sabía que era tuya. ¿Me devolverás la gallina? ¿O debería informar esto al magistrado? Al escucharlo, Darío se asustó, ya que éste tenía fama de ser implacable a la hora de hacer justicia. Darío sería humultado o de lo contrario sería castigado. Éste se comprometió con Ali, entonces le dio un patito y le dijo. Toma esto en reemplazo de tu gallina. Ali sintió alivio de al menos tener un patito. Después de un tiempo, el patito había crecido y comenzó a poner huevos. Era la temporada de lluvias. Una noche, cuando estaba lloviendo mucho, una persona llegó a la casa de Darío y llamó a la puerta. ¿Quién eres? No te das cuenta de que llovia cántaros. ¿Quién te abriría la puerta bajo esta lluvia? Entonces, aquella persona se dirigió a la casa de Ali y allí llamó a su puerta. Ali abrió la puerta, muy sorprendido, al ver al hombre empapado y le pidió que entrara. Al verlo con la ropa mojada, le dio ropa seca y prendió fuego para que se calentara. Allí, hirvió dos huevos de pato y le dio de comer. Estos huevos de pato están sabrosos. ¿Dónde está tu pato? Ali trajo el pato que estaba debajo de la canasta y se lo mostró. Serás bendecido con buena fortuna. Diciendo esto, aquel hombre acarició suavemente al pato y se lo regresó a Ali. Cuando paró de llover, ya en la noche, aquel hombre se fue de la casa. A partir del día siguiente, el pato comenzó a poner huevos de oro en lugar de huevos normales. De esta manera, Ali dejó de ser pobre y dejó de trabajar en el campo. Comenzó a vender huevos de oro del pato y satisfizo sus necesidades. También gastó dinero restante haciendo acciones de caridad. Pero a pesar de esto, aún vivía en la misma casa de siempre. Darío se dio cuenta de que algo había cambiado en la vida de Ali, pero no sabía cuál era el cambio ni cómo había sucedido. Así que empezó a espiarlo todo el día. Un día, Darío vio sacar un huevo de oro de la canasta donde dormía el pato. Darío tenía mucha envidia. Sentía celos de la suerte que tenía Ali con los huevos del pato. Ali no le daría su pato por nada del mundo. Entonces, Darío fue a la corte llevando a sus dos sirvientes con él. Cuando el magistrado le pidió que le contara, este respondió. Señor, Ali que vive en la casa vecina ha estado robando mis patos durante mucho tiempo. Como se han perdido uno por uno, pensé que algún gato se los estaba comiendo. Pero ayer por la noche, estos dos hombres vieron que Ali robaba mi pato. Por favor, tienes que ayudarme a recuperar mi pato. Lo quiero de vuelta inmediatamente. El magistrado envió a un guardia a traer a Ali junto con el pato a la corte. Y así le preguntó. Parece que ha robado el pato a Darío. Dime, ¿es esto cierto? Ali supo que Darío se había dado cuenta del secreto del pato. Señor, yo no he robado nada. Es verdad, este era su pato. Pero hace unos días me robó la gallina, la mató y se la comió. Luego me lo dio en reemplazo de mi gallina. Es mentira. Cuando Ali estaba robando este pato ayer, estos dos hombres lo vieron. Tengo testigos de que lo que digo es cierto. Déjeme este pato hoy y ambos vendrán mañana. Entonces emitiré un juicio. Como de costumbre, el pato puso un huevo de oro al magistrado. Al ver esto, el magistrado quedó perplejo. Pensó que el verdadero dueño del pato podría haber sabido este secreto. Entonces decidió saber el secreto de aquellos dos hombres. Al día siguiente, Darío y Ali acudieron al magistrado. El magistrado mostró un huevo de pato normal a Darío y le preguntó. ¿Su pato pone huevos de este tamaño? No, mi pato pone huevos que son más grandes que este. El magistrado le hizo la misma pregunta a Ali. Señor, no pondrá huevos normales. Mi pato pone un huevo de oro al día. ¿Qué mentira? Eso no puede ser. ¿Pone un huevo de oro? Si lo que dijiste es verdad, este es tu pato. Tómalo. Dicho esto, el magistrado le dio un pato normal a Darío y le pidió que se fuera. Ali se sintió decepcionado y triste con el juicio, pensando que había perdido a su pato. No te preocupes. Tu pato está conmigo. El pato pone huevos de oro. ¿Cuál es la razón? Ali le explicó todo al magistrado. Entonces, este se sorprendió y le pidió a Ali que se quedara en su palacio junto con su pato. Mientras tanto, el pato de Darío ponía huevos normales. Y cuando este se enteró de que Ali consiguió su trabajo en el palacio, Darío pensó que había recibido el castigo adecuado.